Dios te bendiga mi hermano hoy estamos en el día número 39 de pasión ya un día al día 40 de pasión estamos contentos de vernos pero un poquito triste porque ya se termina los días de pasión digo los 40 pero seguimos en pasión como quiera es increíble ver como en esta semana el Señor ha ido hablándonos de que debemos de tener más intimidad con Él hablándonos de que nuestra fe debe madurar hablándonos de nuestra identidad en el Señor que ya no somos lo que éramos que ahora somos personas nuevas en el Señor hablándonos de nuestra confianza de que lo alabemos y hoy el Señor nos va a hablar sobre la división en nuestra vida y la división en nuestro corazón Ezequiel capítulo 37 versículo 21 dice luego diles esto dice el Señor voy a sacar a los israelitas de entre naciones y a donde han ido y a donde han ido a parar los reuniré de todas partes y los haré volver a su tierra haré de ellos una sola nación en este país en los montes de Israel y tendrán un solo rey no volverán a estar divididos en dos naciones ni separados en dos reinos aquí Dios está hablando de restauración los volveré han ido a parar a lugares que no tuvieron que parar pero yo lo voy a rescatar lo voy a devolver al lugar donde tienen que estar y dice luego y voy a atender la división en mi corazón pone el Señor que hoy Dios quiere atender la división que hay en tu casa división quizás en tu ministerio no sé por qué pero también en mi corazón no dije eso ministerio Dios quiere también ministrar a los ministerios divididos también que hoy el Señor también ministra tu ministerio a tu casa a tu hogar a tu vida es que un reino dividido no puede vencer un reino dividido va a ser destruido y Dios quiere que no estemos divididos mi hermano cuánta división hay en las iglesias o padre en el nombre de Jesús sana esas divisiones pero aquí vemos que Dios no solamente habla de división también habla de la raíz de la división oye 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 dice aquí tampoco volverán a mancharse adorando ídolos repugnantes ni cometiendo toda clase de pecados yo los libraré de todas las infidelidades que han cometido y los limpiaré de sus pecados ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios es como Dios aquí diciendo la raíz de la división es el pecado y Dios quiere hoy purificarnos lavarnos limpiarnos para que ya no sigamos dejándonos llevar por los impulsos de la vieja naturaleza ¿se acuerdan de eso? en romanos de la antigua naturaleza ya tú no eres lo que eras ahora eres una persona nueva con una nueva naturaleza es importante que tú te dejes llevar y que tu conducta sea de acuerdo a tu nueva naturaleza en Cristo Jesús ya no más tendiendo los deseos de la carne sino atendiendo los deseos del Espíritu Dios hoy quiere limpiarte quiere purificarte y al lavarte y purificarte vas a romper con la división Padre en el nombre de Jesús hoy te damos gracias por tu palabra que viene a purificarnos a limpiarnos y a sellarnos en este día te entregamos toda división que tenemos nuestras mentes corazones familias y ministerios y todo esto Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén la acción del día de hoy es ofrecerle a Dios la división en tu vida en tu vida en tu ministerio en tu casa donde quiere que hay división y Señor te entrego hoy la división que hay en mi corazón en mi mente en mi ministerio pero en el proceso Señor purifícame y lávame si Dios hoy te purifica si Dios hoy te lava mi hermano tú vas a ver su gloria en tu vida y en las vidas de aquello que tú amas créelo peace gracias 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 ¡Suscríbete al canal!